¿Qué es la seguridad de la industria? Es un estándar de seguridad muy alto en los vehículos que compran. A nosotros nos gusta mucho vender vehículos bonitos, vehículos de buen diseño, modernos, pero la verdad sentimos una gran satisfacción teniendo vehículos muy seguros y que obviamente tienen un galardón otorgado por ustedes.